No sé si fue mi fuerte vermenso, pam, pam, quítate la espina pa' bro No hay fe si hay voz, buen ja, sin pros, flashbacks, tres, dos, uno, venga, ja, suéltalo Sin más querer acabo la cosa, vuelvo muy tarde para la casa Vengo de un viaje por las rocosas, haciendo ese que es lo que pasa Vaya guasa que solo me piqué, diez dañes pa' que acabe con la pata, metí ya me calé ¿Dónde está mi car? ¿Dónde está Miquel? No me acuerdo de nada ni de mi name Me he acostumbrado a rap, pap, pan, en este globo de Paripé Parin igual son la tubular, que hace que fluyas en modo ring Me he acostumbrado a rap, pap, pan, palabras, frases que nacen de Pienas y dudas que no acaban, saco lo malo, me quedo bien Niños que huyen de prisión, porque en prisiones se convirtieron sus países Saben lo que es la presión, no sale el sol, solo quedan días grises Cada uno tiene una razón, así que piensa bien lo que dices Todos tenemos la misma misión, encontrar donde vivir felices Son esclavos de la emoción y del dinero de las narices Solo quieren tener posición, no les importan tus noches tristes Digo aquí al filo, aquí con mi bro, como si fuese estos dos cero quince Ponernos dos mares de aterramedraros, nunca influenciados por lo que dicen Escapando sin maleta, sin mapa, sin meta Rodeando el planeta, sin oro, sin rejas ¿Dónde está lo que sujeta mi alma y mis cuerdas? Hacia el horizonte, me acerco, se aleja No sé si fue mi fuerte vermenso, pam, pam, quita de la espina, papro No hay fe si hay voz, buen has, impros, flashbacks, tres, dos, uno, venga hard, suéltalo No sé si fue mi fuerte vermenso, pam, pam, quita de la espina, papro No hay fe si hay voz, buen has, impros, flashbacks, tres, dos, uno, venga hard, suéltalo No hay fe si hay voz, buen has, impros, flashbacks, tres, dos, uno, venga hard, suéltalo No hay fe si hay voz, buen has, impros, flashbacks, tres, dos, uno, venga hard, suéltalo